Se plantean dos proyectos, concretamente uno sobre cómo poder solventar alguno de esos problemas. Y en este caso, el borrador este, lo que presenta o lo que propone es un cuadro central de indicadores con unos principios y unas características determinadas que puedan ser de general utilización y que facilite la comparabilidad de las empresas. Ese cuadro se propone y se fundamenta en un estudio empírico. Hemos seleccionado esa metodología como alternativa a otras posibles con una serie de etapas. Las vamos a ir exponiendo y ahí se presentan básicamente las cinco etapas. Bueno, las tres etapas antecedidas por una explicación de la metodología del estudio. Se analizaron las memorias de sostenibilidad, como veremos con una metodología determinada. Se realizaron unas encuestas a una muestra representativa de empresas informantes. Luego se contrastaron esas respuestas y el análisis de las memorias a través de una serie de reuniones con las empresas que quisieron participar de la muestra seleccionada para finalmente proponer un cuadro central de indicadores que debatir, y es lo que empezamos a hacer hoy, en el seno de la comisión RSC. Y, en general, lo abrimos al debate público. El documento se complementa con unos anexos y con una bibliografía determinada. Bien, empezando, yo voy a hablar de un punto y voy a ir dando la palabra, o nos vamos a ir sucediendo en el turno de la palabra para desarrollar los siguientes. En la introducción, como decía anteriormente, lo que se plantea en un principio es ver cuáles son los elementos esenciales o fundamentales de la información sobre responsabilidad social corporativa en estos momentos. Entre ellos se destacan la evidencia de que la transparencia informativa se ha convertido en un principio en la sociedad de hoy. Además, la sociedad cada día es más sensible y exigente con esos temas, y en lo que a las empresas se refiere desde un punto de vista global. Es decir, a las empresas no solamente se les exigen que cumplan unos requisitos desde el punto de vista económico-financiero y que reporten sobre ello, sino, además, que se evalúen, se midan y se controlen los impactos en los ámbitos social y ambiental. De eso es de lo que trata la información sobre sostenibilidad o responsabilidad social corporativa. Como decía, efectivamente, en los últimos años se ha avanzado mucho en el reporting sobre la materia y existe ya un mercado de la información corporativa bastante desarrollado. Muchos usuarios, muchos analistas, y cada día más introducido, y todos sabemos con la sensibilidad de las administraciones para que, de alguna manera, este reporting sea generalmente utilizado por todas las empresas en general, no solamente las grandes cotizadas, sino todas las empresas en general. Evidentemente, es un mercado importante y existen, como decía antes, se han detectado una serie de problemas en el tratamiento y comparación de esa gran cantidad de información, no solamente cuantitativa, sino cualitativa y tan heterogénea. Evidentemente, si nos encontramos y tenemos ese problema, son necesarias medidas, instrumentos de medida eficaces, que puedan ser, o que, gracias al acuerdo general, puedan ser utilizados por todos los usuarios y reconocidos por todos los usuarios y que permitan comparar la información de manera fiable y automática. Y en lo del automático es donde viene la aportación fundamental del estándar XBRL. Es mucha información, hay que ponerse de acuerdo en cómo definimos esa información, qué llamamos cada uno y todos llamamos a lo mismo, todos llamamos a la misma cosa de la misma manera. Y que luego, además, sean las máquinas las que nos permitan, de manera sencilla, comparar y tratar y analizar esa información. Esa es la asignatura pendiente que hay sobre la base de lo que hemos visto hasta este momento. Bien, ¿cuáles son las propuestas o proyectos de AECA para aportar ese grano de arena y resolver esa situación? En primer lugar, como decía al principio, se ha elaborado un cuadro general comprensivo de indicadores de responsabilidad social corporativa y se ha llevado a la taxonomía de XBRL. Es mucha información, pero lo que queremos es poder tratarla de manera automática y, para eso, el mejor estándar, también sobre la experiencia de la información financiera y del desarrollo del estándar de XBRL con la información financiera, hemos visto que era XBRL. Y luego, la segunda aportación, es decir, de lo general vamos a lo fundamental. Porque, claro, de lo primero ya veremos, estamos hablando de cerca de 500 indicadores o algo más de 500 indicadores. Eso es un ejercicio muy exigente, que es el que se ha hecho, y en el caso de Caja Navarra lo han efectuado, al igual que AECA y esta otra entidad que decía al principio. Se ha hecho, pero efectivamente es un desglose de información tal que, bueno, pues de entrada asusta un poco a las organizaciones que se ponen a hacerlo por primera vez. Una vez que se hace la primera vez, evidentemente, ya después esa barrera ya se ha superado y se puede hacer sencillamente. Pero, en fin, pensamos, y es el sentir también de la propia comisión, de todas las personas y representantes, grupos de interés de la comisión de RSC, que nos hemos puesto a estudiar ya hace tiempo este tema, era una exigencia, es decir, hay que buscar un acuerdo para ir a un cuadro central o a un estado básico de situación de la RSC en que todos puedan estar de acuerdo y puedan exigir, puedan utilizarlo. Un poco, pues, haciendo una comparación o buscando ciertos parecidos, pues lo que podría ser el estado de situación, las cuentas anuales, salvando las diferencias, cuidado, y no me quiero meter yo en camisas de once varas, pero esa sería la idea, ¿no? Es decir, mucha información tratada de manera automática y luego una información esencial también tratada automáticamente porque ese cuadro central se llevará a la taxonomía XBRL que permita esa comparabilidad, que es lo que se está demandando en estos momentos. En cuanto al primer proyecto, el cuadro general comprensivo es la propuesta de documento que también he comentado cuando repasaba la estructura de la jornada, es de lo que se hablará en la segunda parte de la jornada. No voy a entrar, únicamente decir que lo fundamental ha sido que se han analizado 25 fuentes de información, nacionales e internacionales, sobre RSC, para hacer el estudio, que al final se ha llegado con una metodología determinada a una selección y a una formulación de más de 500 indicadores estructurados por áreas y grupos de interés, que eso se ha llevado al XBRL, se ha elaborado una taxonomía, el XBRL no es otra cosa que traducir una información al lenguaje de máquinas, es como el inglés, digamos. Queremos traducir lo que hemos hecho al inglés, pues esto para las máquinas es lo mismo, queremos traducir los indicadores al lenguaje que entienden las máquinas, y si eso es el XBRL, luego me dirán que a lo mejor le dice una burrada, pero yo lo entiendo así, los expertos, eso es básicamente. Pero claro, con eso traducido no puedes hacer gran cosa, para eso tienes que desarrollar una aplicación informática básica que te permita elaborar unos informes de responsabilidad social corporativa sobre la base del XBRL y que tú puedas visualizar, tanto en un formato como en otro, en PDF, en XML, porque si lo visualizas, eso se puede ver en el repositorio que luego tendremos ocasión de ver en la segunda parte de la jornada, en los archivos nosotros tenemos en el repositorio el informe de XBRL con el archivo XBRL, el archivo PDF y el archivo HTML, el HTML y el PDF se ve y lo entiendes, dices, va, esto es una información que leo, pero claro, si abres el XBRL lo entiende la máquina, porque tú lo único que ves son símbolos ilegibles. Bien, hubo que hacer esa aplicación y se crea un repositorio o un lugar público que está en la página web de AECA, en www.aeca.es, donde todos pueden consultar esa información, esa información estructurada, pues como el que lee un informe, pero con una etiquetación y una forma sencilla de comparar. Todas las compañías que tienen ese informe realizado pueden ver a simple vista ahora qué pone cada indicador, es decir, y hay una posibilidad de comparar visualmente. Ahora, ¿qué queda pendiente por hacer? Es la segunda fase o la última fase de este proceso.